bueno que son que son aquellos que le dije buen provecho para todos los chicos que están desayunando a las 3 de la mañana la única manera que no me esperaron porque ellos dicen que quieren ir a me hicieron más rápido para ir a dormir y yo le dije que se levantaron a las 4 ustedes dijeron a las 4 un punto pero que se levantara uno yo a las 3 y media osea quien se levanto a las 3 y media yo a las 3 en punto pero por qué pero por qué yo a las 3 y media ya estaba aquí afuera yo a las 3 en punto por listo pero me había quedado dormido la de ahí y me fue a asustar y pensaba que eran ladrones no yo pensé que estaba solo usted bueno sabe doña eva si y doña eva ay me asusté a doña eva dice doña así ay no mira la madre bueno y David pues mira que se durmió mira una piedra miren como se ven los ricos tamales ya todos manoseados ya todos manoseados se mira más rico esa lucha mucho mi respeto que ya lleva dos me duele la gana 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 si ¿Como va a comer el dolor de la garganta aquí en las matril? pues digo yo no se se tiene que ver la matril con el dolor de la garganta una vez unas cosparadas tiene mala la garganta y la matril no va a comer mentira como que abajo después de serenata, ustedes se quedan despiertos todavía o se van a dormir? si terminamos las 5 todavía están las 6 yo ya no ya no me duermo, ya no me da sueño por eso me da sueño que voy manejando y casi choco yo si voy a ir más que todo a mi casa a descansar unos 5 minutos ¿a quién no le gustó el tamal? te levanta la mano está bien rico a Messi me gusta también a Will no? a Will no hombre, Will no doña Eva que se siente cuando su hijo le cantó una canción a que a ver? yo también lo estaba viendo o sea que David la despertó usted con serenata y es que no era su cumpleaños mijo esto está loco va a ser no, las alabases estuvieron bien bonitas a mi me gustó a mi me gustó a mi me gustó yo vi todo el video y nada más todo de nada y vamos a ver más lo único que omitió los anuncios no, eso fue lo que más usé en reproducción no, mentira para los frijoles dije yo para la tortilla hay que ver anuncios Luchi mira, si tu ves los anuncios nos ayudas si no los ves ya valimos más si porque no más miran el video cabal ah bueno por los anuncios que comemos nosotros si no no tanto así si porque la gente es la que nos echa la manita la gente nos quiere mucho ah y si nos apoya y por eso la apreciamos nosotros y la amamos contra el alma aunque nos odien pero nosotros lo queremos porque nos siguen viendo si si porque ya se suscriben al canal y hacen los videos y les siguen su like o su dislike siempre lo van a dejar no me gusta vas a poner no me gustan pero si le nos digo pero si le voy a ver a Romario las personas dicen voy a ver los videos de Romario voy a ver a las patojas dice ajaja y ellos son mira los videos ajaj y gracias por ver los videos y eso ella ¿Será que solo por ver a patojas? siguiente a las patojas Guali y venga ay a Miguel y tal vez a Miguel a la amiga a la amiga a la amiga a la amiga Marta, ¿tú crees que hay gente que te aprecia y te quiere? Sí. Aunque hay muchas que me odian también, pero bueno. ¿De uno al diez cuánto? Ah, bastante. La mitad. ¿Cincuenta? ¿Cinco? ¿Cinco todos? La mitad. Aquí la única que quiere más es la Luchi. La Luchi quiere más. Porque es blanca. ¿Para los ojos o nada? No. No, los ojos no se notan acá. Los ojos ni se me ven. Pero los ojos son bonitos, son tranquilos. No, son negros. Yo quiero a ustedes. Ah, miráte la Luchi. Mamá, me llevo su plato. Están grabados de cerca y se miran café. ¿Quién quiere ver? Son verdes. Son verdes. No, es que alrededor de la Luchi tiene verde también. No, quieren a la Martita. ¿Y la quinceañera? Ahí está la quinceañera, no vino a comer tan mal. Mira, es que ama que fuimos ahí. No, yo decía por si no alcanzaba que hiciera más los patados. ¿Cómo cuesta usted? Sí, es cierto Es rico pero cae mal ¿Cómo cuesta? ¿De la mañana? A las 2 de la mañana A las 12 nos vimos de la noche ¿Y se siente rico? Se siente caliente y con café Fui con tortilla dorada ¿Dónde el café? Coca-Cola bien fría nos dio ¿Dónde? En las trochas Que nos invitaron a una serenata Para tocar, no cantar Y nos dieron Caldo de gallina A gusto Y había bastantes pedazos Yo a esa vez sí me llené A las 2 de la tarde Comiendo todo el día Eso la vi Bueno Feliz copiado a la Sharia entonces Así es No le digo aplauso porque ya le dieron más Feliz copiado ¿Tenemos paso bailistas a su tamaño? Así, ¿verdad? Así, ¿verdad? El primer pastel del día El primer tamal del día O si no le dieron el puesto Y se viene azul a azul con este baile Que es suda ¡Popa! Para bailar este suda ¡Papadre! Todos escuchan toda la cuadra La mamá estaba así tan dormida Que ahorita cuando dijero ¡Popa! Solo sentía así No, no se queda la llave No, pues está bien ahí Deseándole un feliz 15 años a Sharia Que Dios la bendiga Y pues Gracias a todos ustedes también Por acompañarnos Y se trató de hacer unos tamalitos ahí para Me costó hacer los tamales Ahí no los envolví Y todo eso ¿Lo pusieron a envolver? Sí, lo pusieron a envolver Me dijeron que si no los envolví a todos No me podía ir Entonces No, pues que pase un feliz cumpleaños a Sharia Y me parque todo el grupo Que hora del día Ya, ¿quién más? Lo despertaron Bueno, yo solo le deseo mucho éxito a la Sharia En estos 15 años sean los mejores Y que le quede un gran recuerdo Muchas felicidades allá ¿Vos qué le haces a tu primo? ¿Qué le haces a tu primo? Ah, gracias Es su tía Es su tía ¿Cuál? ¿Qué prima le dio ella? La Sharia es tía de ella ¿La Sharia? ¿O sea que la Sharia es tía a ti? Ay, cierto No le estoy diciendo Yo tengo un tío a mi edad Y yo no le digo tío Es de raro Yo ya le digo sobrina a la Sharia No Si es de raro, va A la misma, ¿verdad? Bueno, gracias por tus palabritas A la misma, ¿no? Ah Qué pecado Es cierto, va Es cierto Yo me pague en ese hermano ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea que nacieron primero La Sharia que es tu tía Uy, qué rápido ¿Por qué dos años se llevan? Qué rápido fue eso Uno Un año Imagínate Un año Chiquito ¿Tres dieron juntos? Esto, miren No le hacían Ayer Sí, la hermana Sí, la hermana Ajá Como hermanito Sí Compa a mi colega Sí Sí Es Professor Amén